Saludos, Dios le bendiga. Estamos aquí desde el Teatro Nacional, donde se ha llevado a cabo la primera función de la causa del Osi Septem. Estamos aquí con tres personalidades cristianas, dominicanas. Estamos aquí con Ricky Hell, predicador y humorista. También está Vivian Fatule, comunicadora. Y aquí tenemos a Mili Speralta, también comunicadora, los cuales me darán su opinión acerca de lo que fue la causa del Osi Septem. ¿Cómo se siente? Bien, bien felices. Cuéntenme, ¿qué le pareció? Un monólogo de Ricky Hell. Mató ahí, excelente, deberían pagarle. Ojalá y la paguen. No, la obra fue genial, un mensaje tremendo, confronta, motiva, se ríe, te asusta. Yo, de verdad, los cristianos necesitamos más obras como estas. Amén. Eso, estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Entiendo que el mensaje llega claro, llega claro de lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos en este tiempo y en el que viene. Y tanto para nosotros como para las generaciones, para nuestros hijos y eso está buenísima, de verdad. Amén. Y Milis, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la obra La Causa es un gran desafío y queremos felicitar a Omaira Álvarez y a todo el equipo. El elenco estuvo maravilloso y es una obra desafiante. Nos hace un llamado para que nosotros estemos impactando en todas las esferas donde nosotros nos desenvolvemos. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido retados y estamos llamados a marcar la diferencia, hacer la resistencia. Así que, de verdad, nos vamos muy llenos de satisfacción, de mucho gozo de haber apoyado la causa y de seguir, porque de verdad que ha sido un mensaje que nos ha inspirado para nosotros hacer con más fervor nuestra labor. Amén. Muchísimas gracias. De verdad, les estamos agradecidos de que puedan comentar a nuestros amigos de Mundo de Cristo sus experiencias acerca de la causa de Los Insepten. De verdad que ha sido un placer para mí. Y hay una palabra muy fuerte que me marcó hoy aquí en el Teatro Nacional con la causa y es que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. 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 Somos tu página web cristiana.